¿Qué tal mis amigos del Ruedo? Soy Osvaldo Jaramillo desde el recinto ferial de Tejupilco, aquí en el Parque Estado de México. Estamos con los muchachos de... ¡Los Reflejos! Y claro que sí, vamos a conocer lo nuevo de su material y por supuesto vamos a conocer a los integrantes. ¿A quién tenemos por este lado? Edensio Roberto, trompetista. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Noel Roberto Santos, trombonista de Los Reflejos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Aldo David Arias Jiménez, vocalista de Reflejos de Miguel Roberto. Yo soy Erasmo Roberto y toco el trombón. Yo Adolfo López, tercera voz de Los Reflejos de Miguel Roberto. ¿Y por este lado? Yo soy Miguel Roberto Jr. y toco los percusiones. Ok, seguimos por este lado con Valdemar Santos López, trompetista. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Santiago Noriega y toco los teclados. Roberto Ávila y toco la acordeada con Reflejos de Miguel Roberto. Por este lado, Daniel Fagustino y toco el trombón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junior López y toco la tuba con Reflejos de Miguel Roberto. Y acá por este lado tenemos a... Creo que sí, yo soy José Eduardo Aguirre Iglares, vocalista de Reflejos de Miguel Roberto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Roberto, trompetista y director de la agrupación. Claro que sí, estamos con ellos y hoy vamos a conocer lo más reciente de su material discográfico, Alcien el Viejón. Bueno, ¿y por qué la idea de Alcien el Viejón por acá que me comenten los muchachos? Claro que sí, pues como sabemos está pegando muy de moda a los corridos y pues queremos darle una muestra de los corridos de Tierra Caliente. La historia de nuestra agrupación hace aproximadamente dos años y medio, tenemos ya trabajando en este bonito arte y bueno, la propuesta es, traemos una propuesta musical original, un estilo propio, la idea fue de impulsar la juventud, como se darán cuenta, la agrupación está conformada por muchachos, muchachos con mucha energía, con muchas ganas de salir adelante y esa ha sido la idea, la idea principal. Claro que sí, bueno, y nos damos cuenta también que viene conformado este material por puros temas inéditos, ¿cómo surgió la idea de hacer un disco totalmente inédito? Pues yo creo que a muchos grupos yo creo que esa es como una meta que de repente nos proponemos, hacer algo nuevo, hacer algo original, vuelvo a repetir, y en este caso nos enfocamos principalmente yo en lo personal, me enfoque mucho a buscar temas inéditos porque pues también igual hay que dar a conocer al talento, lo que son los compositores de la región, el disco si se dan cuenta son compositores de la región de Tierra Caliente y son temas inéditos, totalmente inéditos con arreglos originales de nosotros. Vamos a ver quién es el más elegido de todos por ser más fresa, a ver, quién es, dice el elemento más fresa de la banda, a ver. Señalan para allá y para acá, a ver, ¿quién dice? A ver, todos optan porque mi compadre es el chavo más fresa, ¿qué se siente ser fresa, compadre? No, pues, tan equivocado porque no soy fresa, nada. Bueno, lo que pasa es que está un poco nervioso y vamos a entender porque las cámaras imponen el micrófono también. Bueno, ahora va al 100 el viejón, es un videoclip que acaban de realizar y por cierto ha tenido bastantes visitas, los invitamos a checarlo a través de Facebook, a través de YouTube. ¿Qué nos puede hablar a través de este video realizado precisamente en este espacio por aquí cerquita? Pues sí, esa fue la intención de grabar algo de aquí, grabarlo precisamente aquí en Tejupilco porque por el área tenemos buenos lugares, bonitos lugares para hacer tomas como de fotografía, de video y esa fue nuestra gran idea de hacerlo aquí, precisamente aquí en la ciudad de Tejupilco. Claro, por supuesto y con chavas y chavos de aquí de la región sur del Estado de México. Bueno, vamos a invitarlos a verlos a través de las redes sociales, a los muchachos, si queremos que nos des por aquí las páginas de la intervención donde pueden checar los reflejos de Miguel Roberto. Pues sí, nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, lo que es Facebook, lo que es YouTube, ahorita está de moda lo de WhatsApp, nos pueden agregar, nos pueden mandar sus ideas, ideas para bien de la agrupación, son muy bien aceptadas también. Para contrataciones estamos aquí en las ciudades de Tejupilco por la colonia Buenavista, los números de teléfono, oficina 724-26-729-16 o bien al celular que es 7225-4915-01. Y pues por ahí aprovechando el espacio queremos dar las gracias a la gente, al público que nos ha seguido desde el inicio de nuestra carrera y por ahí en el Facebook subimos una convocatoria para el próximo disco que posteriormente ya en unos dos meses ya entramos al estudio, Dios Mediante, y la convocatoria consiste en que nos pueden mandar temas inéditos, porque esa es la idea, seguimos con la misma idea de grabar temas inéditos. Y por ahí les encargamos el disco que estamos promocionando, cabe recalcar por ahí que lo pueden encontrar en Estados Unidos, es una marca de esquera de Estados Unidos. Hay un tema que se llama Horas de Dolor, les vamos a presumir un poquito, y ese tema vendrá incluido en un disco que se está realizando en Estados Unidos, un tema que se llama Los Grandes de Tierra Caliente, lo van a encontrar en una tienda de así muy de prestigio en Estados Unidos. Claro que sí mis amigos, bueno ya para despedirnos, te invito a que me cheques en Facebook, Osvaldo Jaramillo Avilés, ahora sí que pues invitado del ruedo, gracias por acompañarnos y vive la música. ¡Suscríbete al canal!